Cuenta para la calificación, Diego, ¿no? En la calificación, ahí es donde, ahí es donde nos vemos. Es muy exigente, es muy exigente. Atención porque Manota recupera la pelota. Aquí está Mauro. ¡La pica! ¡Gol! ¡Gol! No, esto en cancha te vuelve loco, figura. Atención porque viene Jonathan Dosantos. El Querétaro quiere el gol del empate. Viene el servicio. ¡Carre 7! ¡Gol! ¡Gol! El fideo que aparece, le mete, gana. Se va al fondo del campo. La pelota retrasada. Puede venir la media vuelta. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! A punta. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De la fiera! ¿Qué digo? ¡Gol! Aquí está Henry Martín. Toca para medio. Roger por derecha está solo. Aquí viene Roger. Se mete al área. Esperaba Córdoba. Sigue Roger. Sigue Roger. ¡Gol! ¡Gol! Cada vez se ve más fuerte. Pero sí, sí creo que los cambios, lejos de mejorar el funcionamiento de los equipos, no han logrado que morarse. Y aquí está uno de los que entró de cambio, justamente Nico Ibañez. ¡Qué lindo enganche! ¡Qué disparo! ¡Y para adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pachuca! ¡Partidos el gol! ¡Sirvió para el empate a uno! ¡Aquí puede ser lo mismo! ¡Viene el disparo! ¡Gol de Santos! ¡Gol! 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 Rodríguez no se animó a disparar. Filtra la pelota. ¡Rebanón ahí de Uguayala! ¡Gol! ¡La máquina! ¡Auto gol de Uguayala! ¡Rebanó! ¡Ferre! ¡Llejos! Los compañeros saltan y la pelota va por ahí. Pérez Durán checando que todo esté en orden. Corona también atento. Aquí viene Tigres. ¡Remata el arco adentro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Tigres! Pedir que la pelota pudiera pasar. Vamos a ver. Esta puede ser la última de Pumos, aunque faltan varios instantes. Washington Corozo. Corozo haciendo recorte. Corozo. ¡Corozo el disparo! ¡Gol! ¡Gol! De ambos equipos. A ver si aquí hay una de angulo. Centro al área. Llegaba de atrás Molina. Se cayeron dos jugadores del Toluca. Luego el remate va para adentro. ¡Gol! Atención que ataca Chivas. Son cuatro contra tres. El balón que va hacia adelante. Ronaldo Cisneros para liquidar. Ronaldo se perfila. Ronaldo con el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!